Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy cumpliendo una cita con las manualidades, les traemos un excelente proyecto. Vamos a trabajar figuras en plasilíneo. Para esto contamos hoy con la presencia del profesor William. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Nos alegra que esté de nuevo con nosotros para traeros un hermoso proyecto. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una figura de chapulín colorado. No contaban con mi asocia. Vamos a ver la lista de materiales y ya volvemos. Bueno amigos, ya tienen toda su lista de materiales. Bueno, sin más, vamos a arrancar con el paso a paso de este proyecto. Muy atentos para que ustedes en casa puedan hacer también este lindo proyecto. ¿Cómo empezamos, profe? Listo. Bueno, entonces, para el chapulín colorado, vamos a empezar con una base donde lo vamos a sentar. Puede ser de cualquier color. En este momento, yo voy a usar azul claro. Lo pueden obtener de mezclar blanco con azul normal. Con el azul convencional que encontramos en cualquier plastilina de barritas. Y entonces hacemos una bolita y la aplanamos, que quede como una arepita o como una moneda. Debe quedar más o menos grandecita, que ahí es donde vamos a sentar a nuestro personaje. Ok. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer las piernas. Para las piernas vamos a hacer dos tiritas de color rojo. ¿Cierto? Entonces, nos deben quedar del mismo tamaño. Podemos usar las palmas o una mesa. Lo que tengamos disponible a la mano. Y con lo que más se nos facilite trabajar, ¿no? Exacto. Y lo que se nos facilite hacer el trabajo de las piernas mucho más fácil. Ok. En este caso, estamos recordando a aquel gran personaje que siempre tenemos presente, como es el chapulín colorado. Entonces, vamos a hacer hoy un homenaje a este talentosísimo artista. De alguna manera lo vamos a hacer de manera sencilla para que todos lo puedan hacer en su casa. Ok. Profe, ¿qué proyecto utilitario, en qué lo podemos utilizar, sobre qué lo podemos poner? Si los niños lo quieren hacer en la casa, ¿lo podríamos utilizar de repente sobre un portalápices o sobre qué lo podríamos poner? Bueno, pues, la funcionalidad, si ya va más en lo que quieran hacer, ¿sí? Generalmente, pues, depende de lo que quieran hacer. Así mismo le pueden dar su función, lo pueden o hacer en 2D, que es algo así como relieve, o se puede hacer en volumen y ya le pueden dar ustedes, lo pueden poner de manera decorativa en su casa, o lo pueden poner de recordatorio, ¿sí? Entonces, bueno, por acá ya tenemos las piernas, yo doble una de las piernas y otra la deje medio doblada, digamos que encorvada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como la bota de los zapatos, hacemos una tirita y la aplanamos, ¿sí? Hacemos esto y la ponemos sobre un borde de una pierna. Ok, es para hacer los zapatos. Sí, esto lo hacemos para los dos pies. Entonces, ahora hacemos la otra, entonces usamos una tirita aplanada y la ponemos aquí en el borde. Entonces, ya muy bien es este paso a paso para que puedan hacer este hermoso personaje. Bueno, luego lo que vamos a hacer son los zapatos. Para los zapatos, entonces hacemos dos óvalos. Entonces, son dos bolitas, pero un poquito alargadas. Quedan de esta manera. Ok. Sí, entonces los aplanamos un poquito y ya nos queda aquí una pierna completa. Y aquí un poquito más de plastilina. Procuremos de que nos queden del mismo tamaño. Bueno, recuerden siempre que nuestra base esencial son las bolas o los óvalos para poder trabajar sobre el plastilina. Y la otra. Ya, nos quedó lista. Yo me encuentro con este hermoso personaje. ¿Cómo se llama este personaje, profe? Ese se llama Bitzer. 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 Es un hermoso personaje que nos trae en el día de hoy y es un personaje espectacular. Los terminados que tiene, en manos, en todo. Es un proyecto realmente a nivel profesional hermoso. Listo. Entonces, lo que yo hice fue pegar las piernas sobre nuestra base para hacer a nuestro chapulín. Miren cómo vamos ya. O sea, ya llevamos una gran... Y ya se empieza a ver las piernas del chapulín colorado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el tronco. Ok. Para el tronco, entonces, cogemos un buen trozo de plastilina y vamos a hacer como especie de un cuadrado o un óvalo. Ok. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, vamos a tratar de que nos quede sin arrugas. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer una especie de calzones con amarillo. Entonces, con amarillo. Vamos a hacer una tirita más o menos gruesa. Y la aplanamos. Hacemos lo mismo que hicimos con las piernas. Y aquí ya estaríamos colocando, digamos que, los calzones de chapulín colorado. Ok. Entonces, ya vemos ahí cómo vamos haciendo nuestro proyecto. Profe, ¿este curso lo pueden tomar niños, adultos? Sí, todo el mundo. Digamos que niños, personas de la tercera edad, adolescentes, adultos. Sí, sirve después de los cinco o seis años en adelante. Ok. Ahora, entonces, vamos a hacer el corazón. El corazón. Entonces, hacemos dos goticas. Sí, las aplanamos. Y el otro por acá. Entonces, así hacemos el corazón del uniforme de chapulín. ¿Cierto? Y entonces, ahora, cogemos un palillo. Partimos a la mitad. Lo ponemos sobre nuestra base. Ok. Y pegamos nuestro tronco. Listo. Ya vamos a ir muy adelantados con nuestro proyecto de chapulín colorado el día de hoy. Sí. Entonces, aquí ya tenemos el tronco y las piernas. Sí. Aquí ya lo tenemos. Miren qué bonito va quedando nuestro proyecto. Realmente, no es cuestión de que podamos saber mil técnicas, pero sí aprender de las técnicas básicas que les estamos proporcionando para que ustedes puedan aprender y hacer ustedes mismos estos lindos proyectos. Exacto. Entonces, ahora vamos a hacer los brazos. Los brazos son dos tiritas. Podemos hacer una larga y usar la mesa para que sea mucho más práctico. Y de ahí podemos sacar los dos. Y de ahí sacamos los dos de una vez. Listo. Recuerden ustedes, amigos, que en nuestra pantalla están apareciendo los contactos, las redes sociales, los teléfonos del tallerista que hoy vino a acompañarnos. Entonces, para que ustedes lo sigan, para que puedan ver sus trabajos y también para que se capaciten con ellos. Ellos están en toda la exposición para enseñarles todos y más proyectos que ustedes quieran aprender. Listo. Aquí ya tenemos nuestros brazos y ahora vamos a hacer las manos. Entonces, para las manos, vamos a hacer, con color piel, vamos a hacer una bolita y le sacamos punta. Luego, la giramos como una coma y lo que hacemos es aplanarla y la pegamos sobre nuestros brazos. Ok, mire, esa forma tan bonita de poder sacar esas manos. Y nos queda hermosísimo. Como si tuviera la mano abierta, ¿no, profe? Sí, sí, es como si tuviera la mano abierta. Entonces, hacemos igual la otra manito. Perfecto. Y por acá hacemos la otra. Esta la pegué al revés. Este paso a paso nos sirve para que ustedes en casa también lo hagan. En compañía de sus hijos pueden hacer este hermoso proyecto. Ustedes siempre acompañándolos, guiándolos. Más que todo, pero el tema cuando trabajamos palillos, es mejor que un adulto esté con ellos en casa. Ahora, entonces, lo que hacemos es pegar los brazos. Entonces, lo pongo yo aquí de esta manera, así. Y este, lo voy a poner por acá. Miren, ese maravilloso trabajo. Y el volumen y todo lo que está dando para que sea muy realista como es nuestro personaje, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer el cuello. Para el cuello, entonces clavamos medio palillo. Ok. Y cubrimos con una tirita de rojo. Entonces hacemos una tirita. Y la pegamos. Y la fundimos. Fundirla es presionar la plastilina para que no se vea la unión de una parte con otra. Perfecto. Entonces aquí la pegamos. Y listo, aquí ya tenemos nuestro cuello. Ahora vamos a hacer la cabeza. Un chapulín colorado. Entonces vamos a hacer una bolita. Y luego la alargamos un poquitico. Para hacer nuestra cabeza. Exacto. Luego la aplanamos un poquitito. ¿Sí? Con color piel lo que vamos a hacer es una bolita aplanada. Para ponerle la cara. Ok. O sea, el esencial en este es la cabeza. Sí. Este personaje es la cabeza. Entonces aquí vamos a poner. Nuestra bolita aplanada. Sobre la cabeza. Así. De esta manera. La ponemos sobre una cara. De la bolita que habíamos hecho. De esta manera poco a poco vamos. Haciendo nuestro chapulín colorado. Entonces ahora lo que hacemos. Le voy a poner una pequeña sonrisa con color negro. Ok. Entonces aquí yo lo pongo de esta manera. Así. Le hago aquí una pequeña comita. Cualquier personaje podemos sacar en plastilina, ¿verdad, profe? Cualquier personaje que queramos que veamos en la televisión, que veamos en los cómics. Cualquiera se puede hacer con plastilina. Ok. ¿Y los cuidados que deberíamos tener con este tipo de proyectos? Bueno, los cuidados es mantenerlo en un lugar fresco, que no nos dé la luz directa del sol, ni que haya, bueno, como calor cerca, ¿sí? Y ya pues dura toda la vida. Los pueden poner sobre una urna de vidrio o una urna de acetato, la que ustedes dispongan o tengan a la mano. O también si ustedes desean, hay gente que le gusta ponerle colbón o laca. En los míos yo no les, yo no uso colbón ni laca. Entonces, bueno, aquí ya pusimos nuestros ojos de chapulín. Le voy a hacer como un pequeño brillito a los ojos para darle un poquito más de vida. Y aquí está. Siempre con las características propias de nuestros personajes, ¿no, profe? Sí, claro. Tenemos que, digamos que, de alguna manera, así sean las formas sencillas, lograr el parecido, lograr el mayor parecido de cada personaje. Entonces, ahora, aquí le vamos a poner como las antenitas. Entonces, para las antenitas, lo que vamos a hacer es cubrirlas con color amarillo. Perfecto. Hacemos una tirita, ¿sí? Y la pegamos sobre el palillo. De esta manera. Las emblemáticas antenitas de vinil. Sí, las emblemáticas antenitas de vinil. Entonces, lo que hacemos es recubrirla. Que quede todo el palillo cubierto, exceptuando, digamos, donde vamos a poner la cabeza, una punta, y la otra, la esferita de la antena. Entonces, aquí ya tenemos una. Sí, y aquí ya vamos a hacer la otra. Profe, ¿ese tipo de proyectos se pueden terminar en una clase, en dos clases, o cómo se puede manejar este tipo de proyectos para los más pequeños? Digamos que eso es relativo, porque no todas las personas, ni todos los niños, tienen como, despiertan esa habilidad. No es algo como, como sistemático, sino es algo que se da de manera mucho más natural. Ok. Entonces, se puede aprender una técnica mucho más rápido que otra persona. Y otra técnica puede facilitarse a otra persona de, digamos que de forma mucho más fácil y sencilla. Ok. Ustedes manejan niveles, ¿verdad? Sí. Manejan por niveles las casas. Sí, nosotros manejamos niveles básico, intermedio y avanzado. Entonces, bueno, aquí ya pusimos nuestras antenitas, y con rojo, entonces ahora lo que vamos a hacer es unas pequeñas bolitas para terminar nuestras antenitas. Un proyecto que sin duda va a ser del agrado total de los niños y de la familia para que lo puedan elaborar. Bueno, profe, nosotros le agradecemos mucho el haber estado con nosotros el día de hoy y haber enseñado este proyecto tan hermoso, profe. No, ustedes por invitarme. Aquí, aquí ya estamos, ya con el paso final. El paso final, las cejas, y ya ponerlo sobre nuestro personaje. Y entonces, ahora aquí, lo vamos a... Hermoso, sin duda no contaban con la asociación del profesor William para hacer este hermoso diseño del día de hoy. Profe, por favor, invítenos a todos a seguirnos en sus redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter como Clay Industries. Entonces, ahí nos encuentran. Ahí pueden seguirnos. Y amigos, a ustedes les invito para que continúen viendo nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nos visiten, nos dejen sus comentarios. Hemos tenido una muy buena receptividad. Y esperamos que nos dejen todos sus comentarios, que quieren ver, que quieren que les traigamos nuevas manualidades, nuevos talleristas. Bueno, sin más, hasta una próxima oportunidad, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.